¡Preparados! ¡Preparados! ¡Preparados para presenciar y escuchar un estilo que ha iniciado en marzo del dos mil once! ¡Me he quedado solo y triste sin tu amor! ¡Una agrupación formada desde entonces como el grupo concertido de Chihuahua! ¡De Chihuahua! ¡Y puro cuatro norte! Es así como comienza esta sólida trayectoria, presentándose en diferentes escenarios, con públicos con más de treinta y dos mil almas, alternando con agrupaciones de talla internacional, por su carisma y sencillez, ellos han hecho dueto con Lupe Esparza, Broncos... ¡Esto es puro ritmo! ¡Cuatro norte, sí señor! ¡Un Chihuahua! ¡Y la guayadita de Plenegio! ¡Ándale conjunto! ¡Cuatro norte, puro sabor, sabor, sabor! ¡Esto es cuatro puntos cardinales! ¡Encierra sentimiento, ritmo y ambiente! ¡Conócelos! ¡Esos son mis cuatro norte, sí señor, puro Chihuahua! ¡Un, dos, tres, cuatro norte! ¡En la batería, Jorge la liable Varela! ¡A la casa de la abuela llegó el señor profesor! ¡Preguntando por sus nietos qué fue! ¡Pago eléctrico! ¡No lo creía la desgraciada! ¡Pago eléctrico! ¡Dice una voz! ¡Oscar la almanza! ¡No tengo más que esta canción! ¡Y el corazón que lo vea muy mal! ¡Este José María Monelo! ¡Ay, Narcos Zacatecas! ¡Saxofán! ¡Erasmo! ¡El cafecito castañera! ¡Échenle a mi cafecito! ¡Súbenle a mi cafecito! ¡Échenle a mi cafecito! ¡Échenle a mi cafecito! ¡Ca-ca-canto el vino! ¡Acordión! ¡Miguel Ángel Macías! ¡Y en la primera voz! ¡Jesús Chamarrías! ¡Y siento que mi alma se me derrite entera! ¡Porque tú fuiste mi fiel compañera! ¡Te extraño tanto que por ti he de sufrir! ¡Te chalo a él! ¡Ha llegado el momento que tu adrenalina comience a recobrar tu cuerpo! ¡Y tus sentimientos y corazón comienzan a sentir alegría total! ¡Porque ellos ya están aquí! ¡Conocidos como el Grupo Consentido de Chihuahua! ¡Conjunto Cuatro Norte! ¡Cuatro Norte! ¡Norte! ¡Felicción! ¡Cuatro Norte! ¡Feliccote en el queersonstamos! ¡esen tomar el�e de la marca Sherpa余ia! ¡Soyuu! ¡Soyar tus sentidos! ¡Norte! ¡Soyar mi rector! ¡Paraobyu! Gracias.